Ante el recrudecimiento de la criminalidad en Haití, nacionales haitianos residentes en República Dominicana dicen tener miedo de ser repatriados debido a que podrían ser alcanzados por la ola de violencia imperante en su nación. Nuestra compañera Karen Lucas nos amplía. Con las bandas criminales acumulando muertos en el vecino país, los haitianos residentes en territorio dominicano se ven imposibilitados de retornar a su tierra natal. Quiero irme en mi país, pero no puedo por las bandas que hay allá. Pero sí, tengo familia que se salen víctimas, yo también, porque aquí no es bueno para vivir en este momento, sabes cómo están las cosas. Todo eso ha mandado la aduante, la aduante, coger su país, coger la casa, lo pobrecita, coger la casa, pobrecita, abusador, tú eres un maldito abusador. Explican que el aviso de deportación masiva del gobierno dominicano les llena de preocupación, puesto que no quieren perder el privilegio de conseguir el sustento de sus familias. Mi país viene para acá, viene a buscar la vida, pero tú sabes cómo están las situaciones allá, está muy difícil. A sus angustias se suma la restricción en la emisión de visas, que según expresan, los pone entre la espada y la pared. Demasiado tiempo yo tengo aquí, yo no sé qué va a hacer con los presidentes, para que cambia de otra forma por los haitianos. Tengo aquí como dos años, y un año sin visa. Es difícil volar allá, sí. Al considerar insuficientes los esfuerzos de la comunidad internacional por ayudar a su nación a salir de la crisis en que se encuentra, los haitianos residentes en el pequeño Haití se muestran desesperanzados ante cualquier posibilidad de mejoría en su país. No vale la pena decir lo que yo siento, de qué va a servir. Esta semana, varias aerolíneas suspendieron los vuelos hacia Haití luego de que un avión fuera objeto de impactos de bala en el aeropuerto de Puerto Príncipe. Al mostrar su preocupación por la situación en Haití, la comunidad del Caribe manifestó su apoyo a las autoridades del vecino país para trabajar en conjunto de manera que alcancen el objetivo de celebrar elecciones democráticas dentro del marco acordado de noviembre de 2025. Quieren Lucas, CDN.